¡Niña! 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 Y ninguna carga ya mi burra bruma que el peso más fuerte y ella lo hace bruma y ella lo hace espuma y ella lo hace espuma y ninguna carga ya mi burra bruma el peso más fuerte y ella lo hace espuma Borra, borra, tú no quieres ir a Choroní Borra, ella alza el músico y dice que sí Y ella alza el músico y dice que sí Borra, borra, tú no quieres ir a Choroní Y ella alza el músico y dice que sí Borra, borra, yo y por la igualdad Borra, y le callan, borra, lejan a cantar Porque cuando vean, porque me va a rear Porque con...